Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a este su canal, hoy día estamos preparando una riquísima salsa macha de cacahuate con charalitos, si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia, aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos y organizados y los vamos a ir nombrando conforme los vayamos necesitando, volvemos a calentar un sartén y ponemos una taza de aceite de oliva, tres dientes de ajo en láminas, dejamos que se caliente para que agarre sabor el aceite del ajo, ahora el ajo ya está así doradito, lo vamos a retirar ponemos 12 gramos de charales secos, una taza o 110 gramos de cacahuate sin sal tostado o sin tostar, 79 gramos de ajonjolí 35 gramos de chiles de árbol secos, ya sin el cabo por supuesto aquí ya los doramos un poco, así los queremos, no queremos que se quemen, así es que apagamos la estufa, los retiramos para que se enfríen un poco a temperatura ambiente para poderlos licuar, los ponemos donde los vayamos a licuar, incorporamos los ajos, dos cucharaditas de sal o al gusto, licuamos, yo lo voy a licuar solo un poco porque me gusta que tenga trocitos, los tropiezos, también la puede hacer sin charales si es que no le gustan, igual es muy frío y listo, la vaciamos donde la vayamos a servir, yo la voy a disfrutar también con una riquísima tostada, miren nada más y aquí ya está lista para disfrutarse, lo vamos a acompañar con tostadas, es riquísima con tacos, huaraches, tacos de canasta, tortas, etcétera, bueno muchísimas muchísimas gracias, gracias, yo voy a disfrutar de esta delicia, le invito a que nos sigan en las redes sociales como Chef Rogelio Lara y nos vemos hasta el próximo video.